¿Dónde? 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 A veces no sé cómo empezar algo, me distraigo, me meto en un tren imaginario, un tren parecido a un talgo Busco hacer algo impresionante para asombrarte y al final me quedo en nada con tan solo medio guírate Y el resto del lingote, robado por otro mangote, perjudicará tu salud, aunque al principio no se note También si dijéramos que yo fuera a ti mejor en bote, llega alguien más listo que tú y nos llevaremos un corte Y yo que pensaba que se me ocurrió a mí primero, andábamos listas y creíamos llegar por pistas Que no por ser artista te dejan tranquila en las calles y no tengamos que ir algún día de esos al dentista No por ser mujer has de fregar siempre los platos, que no por ser zapatero has de comerte los zapatos Que no por ser defensa no podrás marcar un gol y es que aunque seas un negrata no podrás tomar el sol Mira ya no tengo la razón, de hecho nadie tiene la razón, al menos que tú me des la razón o que yo me ponga cabezón Es triste que sobre algo se tenga la máxima certeza por la ignorancia de algunos o por el tamaño de la cabeza Que satisfacción es hacer que las merruzas no suelen llevarte casi nunca a la contraria Que no por ser más de ninguna parte de los zapatos, que no por ser 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 zap El fuerte ahora es frágil, es tenso el que antes aquel Hueles tanto a alcohol que ya pareces whisky Quieres llamar la atención a costa de como le pisque ¿Será todo principal o ser un extra en menú? Al que currase bien los papeles no se puede ser tan gandul Sobre eso realmente no suelo comerme la olla O sí, o no, o yo que sé Como lo que hizo Torrente tirando los negros chuletas O el negro de gran pele que te pondrá duras las tetas O el negrito en defenso apaleado por unos ultras Como el negro sin papeles que tiene la coca que tú buscas Seguro que si yo hago una película española Donde solo salen negros a su bola soy racista Así del mismo modo una mujer cuando grita y habla fuerte Por sus derechos se la llama No tienes por qué estar de acuerdo conmigo Solo soy un charlatán, me estaba quedando contigo Pareces el ratón que caerá en la trampa con queso Ya sabes todo que hay por su peso, sabueso Yo no tengo la razón, de hecho nadie tiene la razón A menos que tú me des la razón o que yo me ponga cabezón Es triste que sobre algo se tenga la máxima certeza Por la ignorancia de algunos o por el tamaño de la cabeza Qué satisfacción es saber que las merruzas No suelen llevarte casi nunca la contraria Porque tienes razón Cómo dice, cómo ves Tiene razón absoluta no existe No no creo porque yo te diste Ahora estás equivocado e existe Dime Y no debes estar sin nombre Cómo Tiene razón absoluta no existe No no creo porque yo te diste Dime cómo es Ahora estás equivocado e existe Dime Dime ¡Suscríbete al canal!